Hola, hola, buenos días, aquí estamos firmando un vídeo más, estamos muy contentos, aquí está mami, estamos en la cocina preparando ya lo que es los sagrados alimentos, ella, este, hola, ahí está linda, este, vamos a decirles que va a ser la receta del día de hoy, estamos muy contentos, aquí está mami, muy sonriente porque estamos firmando un vídeo más, aquí estamos y ahorita a continuación, verdad, vamos a decirles que vamos a realizar en esta mañana. Hola, tengan ustedes muy buenos días, nosotros aquí estamos ya, lo que es, estamos presentes aquí en la cocina, verdad, porque es lo que nosotros las mujeres, nuestro delirio, puedo decir, va a estar en la cocina, pues haciendo cualquier cosa, y ahorita también me siento contenta porque vamos a hacer un delicioso recadito, lo que es de menú de cerdo, como le dije a ellas, que íbamos a enseñar eso, no lo habíamos enseñado, lo que enseñamos fue el recado de revuelto, pero fue de res. Y ahorita este es de cerdo. Ajá, este es de cerdo, entonces yo aquí estoy contenta para enseñarles a ustedes otra receta más, esperando que a ustedes también les guste lo que nosotros preparamos en casa, y aquí ahorita los voy a preparar. Ya está hervido, después de hervido lo metí a la frita. Muy bien, aquí nosotros le estamos firmando este video, aquí, como ustedes le llaman, es mi mamá, pero ustedes le llaman tía Berta, estamos aquí en la cocina, ya realizando lo que es el almuerzo, porque el día de hoy vamos a hacer el almuerzo para vender, verdad, ya tenemos unos encarguitos, gracias a Dios, estamos aquí ya preparándolo, vamos a hacer una sopita de arroz, que siempre se acompaña con eso, verdad, siempre con los recaditos, y nosotros aquí estamos con mami ya, en la cocina, yo estoy aquí apoyándola, aquí estamos muy contentas, muy felices, verdad, en la cocina, ahí está ella ya haciendo trocitos lo que es el menú del cerdo, y es bien rico, es riquísimo, diría, ¿no?, riquísimo, eso se está realizando en esta hermosa mañana. Que sale muy sabroso el recadito del menú, sale muy delicioso, estando bien preparado, olvídense ustedes. Con los tamales calientes, con los tamalitos y tortillas, pero creo que tortilla vamos a hacer hoy porque tortilla nos tibia. Sí, tortilla, es cierto. El cerdo se puede comer de distintas maneras, el cerdo se puede comer asada, la carne, se puede hacer en chirmolito, se puede hacer en, en, este, se puede adobar, se puede hacer también horneado, que es muy delicioso horneado, ¿va, Delby? Sí, sí, es muy rico. Ese puede ser horneado, el recadito, a mí me gusta mucho el recadito de, pero de lomo, como sale muy rico. Muy rico. Estando bien preparada, las cosas, aunque sea una hierba, ¿verdad?, pero salen ricas, bien preparadas. Sí, como podemos observar, aquí ya está mami, haciendo trocitos lo que es, ya, el menú. Y se hace pedacito porque es, es un recadito, para que esté rico. Sí, sale muy delicioso el recadito. Y linda, ahorita le vamos a hacer a linda la almuerza porque ella está muy ocupada. Linda, no sé qué estará haciendo allá adentro. Limpiando, ella está haciendo la limpieza. Muy bien, aquí ya estamos. El agua ya está hirviendo. Miren, el agüita está hirviendo. Y ahorita, ya esto ya está hecho pedacitos. Sí, ya. Casi eso no lleva mucho cocimiento, ¿verdad? No, porque eso casi, como dije, esa va bien, la lo... Se puso a cocer. Estando bien lavado, lo puse a herver con sal. Ajá. Y después lo pide a la frita. Qué rico. Ahorita nos ponemos un pedacito de hígado, que está muy rico. Con tortillas, como es delicado el hígado. Sí. Y ya está lo que mami ha hecho a herver. Coser pues, ahí está, ya estamos haciendo el arroz también. O sea, le voy a echar salita. Ya la sal, ya ustedes pueden calcular, ¿verdad? Sí. Y ahí está. Aquí está, ya está cocido. ¿Está cocido? Sí, ya está cocido. Ah, bueno. Ahorita lo va a sacar entonces. No, ahorita lo agarré un poquito de corte. Lo voy a dejar ahí para que agarre la sal. Sí. Ahora, les voy a mostrar qué fue lo que yo les voy a, cómo voy a hacer el recadito. Ahí, ¿qué tienes? Aquí tengo la pepitoria. Ya la dore, con lento fuego. Aquí está lo que yo les voy a agregar. Ok. Cuatro tomates. Cuatro tomates rojos, cinco mil tomates. Un chile... Pasas. Pasa y dos chiles pasas y un guaque, ¿qué decimos nosotros aquí? Chile guaque y cebolla y ajito. Y cebolla, una cebolla mediana. Y cuatro pimientas gordas, que eso es lo que le da el mejor sabor al recado este. Es la pimienta gorda, aquí está, y dos ajitos y la canela. Ustedes pueden ver, ahí está, que se les quede, va, que les dije todo lo que les vamos a hacer. Aquí, como podemos observar, es un chile guaque, dos chiles pasas, cuatro tomates, cinco mil tomates, ajo, cebolla y tres, cuatro pimientas gordas y canela. Ya, esto ya está aquí, ya está la pepitoria y la jonjolín. La pepitoria ya está dorada. Y la jonjolín, por lo consiguiente, ya está. Aquí está. Ahí ya está. Entonces, eso ya está listo, solo para licuarlo, ¿verdad? Ya solo para licuarlo, nada más. Ah, bueno. Entonces, aquí ya está, ya mami va a licuar lo que es esto. No, yo aquí estoy haciendo la sopa de arroz. Le eché un su tomatito, por eso está así rojito. Vean, y aquí está. Ya está cocidito, solo que agarre su sal. Ahí está. Ya está soltando el aroma, muy rico. Muy rico, cierto. Aquí ya está en la jonjolín y la pepitoria. Entonces, ya solo va a esperar, vamos a dejarlo para licuar. Y aquí tengo picado, o sea, le voy a decir lo que ya tengo picado aquí. Ya piqué el chile, pimiento y la cebolla para dejarle caer al arroz. Aquí ya tengo picado lo que es el chile, pimiento y la cebolla. Ya le voy a agregar a la sopa de arroz, porque ya está doradito, vean. Aquí ya le agregué lo que es el chile, pimiento, un diente de ajo, la cebolla, para que tenga su olor. Y créanme que rico está. El olor se siente. Y ahorita le voy a agregar lo que es el agua. Aquí ya le agregué lo que es el agua. Ya está ahí la verdurita, su sabor, su sazón, ya lo tiene, ya tiene todo. Entonces vamos a, ya sé que se cosa, ¿verdad? Ya se coció lo que es, ahí ya está, ya se coció el menú. Ahí vamos a enseñarle lo que es la segunda parte del recadito. Volvemos pronto en la segunda parte.